La fibrosis quística es la enfermedad hereditaria más frecuente entre los europeos. Consiste en un defecto genético que provoca la alteración o ausencia de un canal de cloro, lo que origina secreciones muy espesas en el aparato respiratorio, el digestivo, el reproductor y las glándulas sudoríparas. Un diagnóstico precoz permite prevenir o retrasar la enfermedad, evitando así el deterioro de los pulmones. Para detectar la fibrosis quística se usa el cribado neonatal, mediante la prueba del talón que se realiza a los recién nacidos en toda España. Al tratarse de una enfermedad que afecta a varios órganos a la vez, el tratamiento es complejo y requiere de una alta y constante colaboración por parte del paciente. El paciente debe seguir tratamiento farmacológico, que incluye antibióticos, broncodilatadores, mucolíticos, enzimas pancreáticas y vitaminas. Optar por dietas hipercalóricas e hiperproteicas, tomar bebidas isotónicas y realizar ejercicio físico y fisioterapia respiratoria. El principal reto para luchar contra la fibrosis quística es promover el autocuidado del paciente, individualizando el tratamiento a su edad, estado clínico, social y laboral.